Aquí tenemos la guitarra Una guitarra con un sonido buenísimo Unos bajos fuertes Sonido excelente Una guitarra elegante Por todos los lugares que usted la examine La parte de atrás o la parte del lado Esta guitarra puede ser suya a un precio sumamente módico Entre a nuestro website y compre esta guitarra Cuyo precio incluye el estuche Un estuche muy bueno Y puede ser suya por un precio extremadamente módico Un estuche muy bueno Un estuche muy bueno Un estuche muy bueno